Aquí estamos nuevamente en el Libby de Hotel Los Naranjos con una invitada que nos va a contar también su historia. Mujeres que van rompiendo estereotipos, que van mostrando maneras diferentes de enfrentar la vida y este es el caso de Meli Galo. Trabajás, te has hecho cargo de una gomería en general de esa. Así es. Contanos un poco porque esto viene de una historia familiar, ¿verdad? Sí. Nosotros hace 22 años que estamos instalados en general de esa, vamos por los 23. Y bueno, yo hace 12 años, 13, que estoy ya en la gomería. Primero, en un principio arranqué la administración de la gomería y bueno, me fui dando cuenta que no me gustaban los números y eso me llevó a irme a la playa. A la playa. ¿Qué significa ir a la playa? Ojalá significara estar en Camborio, pero no sería Camborio en este caso. Estar en la playa es arreglar cubiertas, digamos. Desde una moto hasta un camión hoy, cubiertas agrícolas y esas cosas. Hablamos de grandes tamaños y peso. Y esto es algo que fuiste aprendiendo porque es un oficio de tu papá, ¿verdad? Sí, sí. Todo comenzó mi papá, lo comenzó él. Y sí, fui aprendiendo a él, fui aprendiendo a los empleados que hemos tenido a lo largo de estos 23 años. Porque convengamos que, a ver, de hoy por hoy la gomería es solo hombres. Claro, por eso digo. Una mujer ahí, claro. Pero, por ejemplo, en San Agustín hay una chica que atiende también una gomería. O sea, no es solamente acá en general de esas. Pero bueno, a ver, hoy el tema de la sociedad está muy... Que una mujer, por ejemplo, te arregle una goma es medio... Como que no, es que no lo podemos hacer. Pero vos te topás con eso, con el cliente que viene en el diario, digo. No, no. Bueno, acá a lo mejor te conocen, ya saben. Sí. Pero a lo mejor si viene alguien nuevo te mira como diciendo, ¿me vas a atender vos? Sí, pasa. ¿Sí? ¿Te topás con esa actitud? Sí, 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 sí. ¿Y? Pasa, pero... ¿Cómo lo sobrellevas? Sí, no. Lo que pasa es que, bueno, yo no tengo un carácter muy livianito que digamos. Claro, le hace frente. Soy bastante cabrón en ese sentido. De chiquita, no, bueno, es que ahora porque estoy en un rubro que... Pero sí, me ha tocado enfrentarme a comentarios inclusive, hasta de los mismos empleados. Pero bueno, de empleados de años y comentarios también de gente que viene. Y sí, 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 te miran como diciendo, pero y le irá a arreglar bien. Claro. No digo que soy excelente arreglando goma, si alguna vez me volvió una goma por pegar mal un parche. Pero bueno, a ver, son cosas que pueden llegar a pasar. Y lo he enfrentado con el trabajo. Más allá de mi cara o de mi contestación, demostrándole que por ser mujer lo puedo hacer igual que un hombre. Sí, considero que la fuerza que uno hace adentro y necesitamos ayuda de un hombre. Yo, por ejemplo, no te puedo arreglar una goma 23-130 que tiene un tamaño así sola. Claro. Sí, yo necesito tener un hombre al lado, uno de los empleados, de los chicos, para poder ayudarlo y todo el tiempo así. Bueno, y a lo mejor algo automatizado también, ¿o no? Sí, sí, sí. Hoy. Sí, sí. ¿Y papá qué dice de esto? Mi papá está feliz porque hace dos meses... Continúa en el legado familiar. Hace dos meses se jubiló mamá y él se fue con ella, digamos. Ah, mira. Hace dos meses soltó todo. Ajá. El hoy estilo llamamos es para que nos saque pérdidas de aire, nos vea las herramientas. Si lo podemos hacer nosotras, lo hacemos nosotras, pero si no, viene él y lo hace. Vos decís nosotras, hay otra de tus hermanas que también... Sí, una de mis hermanas, Julieta. Bueno, ya la vamos a tener a Julieta también, ¿eh? Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos contando cómo es esto de algunas profesiones que, en primer lugar, estaban pensadas solamente para hombres, pero hoy no es así. Génesis Mujer y Génesis Niños, más de 17 años vistiendo a toda la familia. Asunción 184 y Asunción 186. Génesis Mujer y Génesis Niños. Gataldi Hermanos, más de 80 años produciendo alimentos de excelencia para el mundo. Regresamos de la pausa, seguimos en Gomería Servigoma, aquí en Generaldeza, que está a cargo de Meli. Meli ha tomado, hace ya, ¿cuándo me dijiste? ¿Dos años el negocio familiar? Sí, 12. Hace 12 años que estoy en el negocio, que lo tomé. ¿Dos? En un principio, hace más o menos 8, 9 años atrás, mi papá también se desvinculó un poco para ver cómo iba, pero no estando en la playa yo, yo estaba en la administración. Después de que él volvió, después de esos 6 años que más o menos él se desvinculó un poco, él vuelve a la playa y ahí retomo yo, pero en la playa. Y ahora hace, sí, más o menos 3, 4 años que ya estoy en la playa laburando. Igual mucho ayudó la pandemia. ¿Cómo es eso? Y sí, que yo me interiorizara más, digamos, en estar en la playa. ¿Qué pasa? Al reducir horario, vos reducís personal. El trabajo a lo mejor sigue siendo el mismo, de mucho volumen de trabajo. Entonces, uno empieza a ver que hay que agilizar por algún lado el tema de atención, del servicio. Entonces, eso ayudó mucho, el hecho de la pandemia, el tener que reducir personal, el reducir horarios, porque nosotros, si bien somos una gomería, estábamos trabajando horarios de corrido. Con la pandemia tuvimos que empezar a hacer 4 y 4, ir acomodando. Hoy estamos haciendo casi 10 horas por día. Bueno, hubo que acomodar un montón de cosas. Y eso decís vos que te llevó, entonces, a tomar más horas en la playa. Sí, 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 sí. O sea, me definí directamente. Me voy a la playa. Claro, era lo que hacía falta. Y bueno, como este irme a la playa, yo necesitaba en la administración alguien de confianza, porque la persona que teníamos de confianza se jubiló, por ende se retiró del rubro, digamos. Entonces, ahí surge la idea de llamar a mi hermana, Julieta, que estaba trabajando en otro lugar. Entonces, le propusimos que se viniera con nosotros a la gomería. Y bueno, tomó la iniciativa hace 2, 3 años ya que está con nosotros. Que también, después les voy a contar ella, que también hace un poco de playa. ¡Ah! Estas mujeres valientes y con fuerza para... Claro, y moverse en un ambiente así, porque por ahí viene el chacarero, viene la gente del campo, tenés que sacar a la gente de apuros. Sí, 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 sí. Bueno, y la otra es esto. Si bien vos renovás, nosotros renovamos, estamos también renovando como la tensión, digamos. Ya se reducen un poco los horarios. Ya no es lo mismo de antes ser bigoma, hay que decirlo. Ser bigoma pasó de ser las 24 horas, pasó de ser 12 horas de corrido, y de 12 horas de corrido, 10, 4 y 4, digamos, claro, ¿no? 4 y 4, pero 10 horas, pero partida. Eso por ahí, este que vos acostumbras a la gente, esas cosas, bueno, también lleva todo un proceso. Lleva un proceso que conozcan, digamos que reconozcan que hay mujeres que podemos hacer el mismo trabajo que un hombre, y lleva también un proceso para ir adaptándose a los nuevos cambios. A la nueva gestión, a la nueva organización. Ah, exactamente. Que todavía no nos podemos acomodar mucho, no nos pudimos poner, porque bueno, nos tocó esta ola de COVID nuevamente, nos tocan las vacaciones, en el caso nuestro que recién estamos agarrando, entonces, bueno, hay que ir acomodándonos de poquito, que sacamos un horario, que ponemos otro que esto, que el otro. Bueno, hay que ir viendo. Los volvemos un poco, pero bueno, es por un tiempo nomás, no va a ser toda la vida así. ¿No elegiste a esto? Mirá, si te voy a ser sincera, ¿cómo no? Me gusta seguir estudiando en la universidad, porque se nos dio, nosotros somos seis hermanas, a las seis se nos dio las mismas posibilidades. Sí, todas mujeres. De seguir estudiando en la universidad. Como yo ya renegaban conmigo en el secundario, decidí no renegar en la facultad. ¿Entonces? Entonces, bueno, o estudiaba o trabajaba. Claro. A trabajar. ¿Al negocio familiar? Sí, primero trabajé en una heladería acá. Ah, fuiste probando otros rubros, claro. Sí, y después de ahí dije, no, yo no sirvo para tener jefe, sinceramente. No, no, no me gusta que me manden, no me gusta, ahora, me encanta mandar, me encanta retar. Hay una mujer de carácter, una mujer de carácter. Sí, bastante. Bien. Pero, bueno, en realidad no sé si fue una elección, fue una elección en el sentido de que no querías ir estudiando, entonces no quedaba otra que trabajar, a ver. Y habiendo un negocio ya en casa, una empresa en casa. Entrando por la administración. Claro. Nunca fui tan buena en matemática como en estos 13 años que estudié en la homería. Pero bueno. Claro. Bien. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos con más. Trabajamos todos los días para que en los espacios educativos, formales y no formales, fomentemos la participación ciudadana, cultivemos nuestros valores y culturas, transformemos la realidad en la que vivimos, y en definitiva, generemos espacios de igualdad de oportunidades para todos. En general, de esa y la región, ya podés contar con un estudio de arquitectura joven, moderno, a la vanguardia. Acercate o comunicate al celular 3584-369755. O visita nuestro Instagram, arroba arquitectura.concretar. Concretar. Estudio de arquitectura. Concretamos tus sueños. Regresamos, seguimos dialogando con Meli Galo, quien se ha hecho cargo de la gomería Servigoma aquí en Generaldeza. Decíamos, bueno, por allí, no sé si elegiste esto, pero elegiste, me decís, seguir adelante con la empresa familiar, no estudiaste, no te dio ganas. No, no, no. ¿Y ahora cómo lo ves? ¿Te ves como empresaria por allí? ¿Lo has asumido un poco así? Mira, sinceramente, no sé si como empresaria, sí como un empleado en la playa. Bien. Hablando de esto, de poner mujeres en estos lugares, digamos, que son históricamente de hombres. Claro. Yo tengo mi pareja, yo estoy casada con Telma, así que ella va a empezar en marzo a hacerse cargo de la administración del lugar. Ah, bien. De Servigoma, junto con Julieta. ¿Tu hermana? Mi hermana. Pero si Julieta, necesito que venga a la playa conmigo, se viene a la playa conmigo, pero tenemos a alguien fijo en la administración. El tema es que uno no puede hacer las dos cosas. No podemos estar en la playa y en la atención al público, si se quiere, en la administración de la gomería. Como para llevar un negocio, lo primero, lo primordial, es la administración. Claro. Y nosotras por ahí, el ser tan arrebata, el querer tener a todo el mundo junto y eso, y eso, y eso, y lo vamos dejando un poco atrás. Por eso vamos a incorporar otra mujer más a Servigoma. Está bien. Digo, bueno, pero esto debe ser extraño a lo mejor para los que vienen por primera vez, porque acá en general de eso ya sabemos que hay mujeres en la gomería. Sí, 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 se sabe, pero bueno, también está el machismo incorporado en la sociedad nuestra. A ver, el machismo en el sentido de que choca a lo mejor ver a una mujer, hasta que te acostumbra. Una vez que fuiste cinco veces y te atendió Meli Galo, Juli Galo, etc. Y te hicieron bien el trabajo. Y te hicieron bien el trabajo. O volvés o te vas. O no volvés más. O sea, pero yo creo que se tiene que acostumbrar la gente a ver a mujeres en rubros que por lo general... Están los hombres. Están los hombres. Por lo general están los hombres. Ahora digo, hay que ser valiente para lidiar con eso, ¿no? En el día a día. Yo te cuento una cosa, yo termino mi día a las nueve de la noche y cuando estoy saturada de comentarios y esas cosas, a llorar, a llorar. Así se sobrelleva también. ¿Sí? Y sí. Sí, no es fácil. No es fácil. Vos pensás, yo tengo que lidiar... O sea, no. En el caso mío, lidiar todo el tiempo con personas, con clientes. Que el cliente siempre tiene la razón en que yo no lo demuestré. Y con estos comentarios por ahí, o las risas, o llega un hombre que dice, eh, pero vos no podés estar haciendo esto. ¿Y por qué no? ¿Me entendés? O sea, hasta que se instale en la sociedad que la mujer hoy puede hacer lo mismo que el hombre. Pero hay algo que quiero dejar en claro. Yo lo hago, pero con un hombre al lado, porque mi fuerza por ahí no da para hacer los trabajos grandes en gomedería. Yo si no tengo un hombre al lado, no te toco la goma, por ejemplo. Claro. Pero bueno, estás al mando de la situación, digamos. Sí, 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 sí. Pero yo una goma grande... Pero sos consciente de eso, ¿no? Exactamente. Claro, está bien. La ayuda del hombre la necesito, o sea, nosotros llevamos al frente una gomedería, arreglamos cubiertas de por sí solas, pero la ayuda del hombre la necesitan. O sea, no es que yo mañana voy a llevar al frente de la gomedería con Julieta nomás, dos mujeres solas. No. Bueno, tener esta conciencia también es importante, ¿no? Exactamente. O sea, que se queden tranquilos también. No, se queden tranquilos. Perfecto. Que vamos a... Va a seguir habiendo hombres, ¿no? Que los va a hacer trabajos y los va a matar. Que los va a matar, sí. Pausa, ya venimos. Nos transformamos constantemente. Transformamos la semilla en planta, la planta en fruto, el fruto en alimento, la cáscara en energía, y también nos transformamos nosotros. Pero seguimos siendo nosotros. Prodemán. www.ranco.com.ar www.ranco.com.ar Después de 19 años que estamos recorriendo el camino del turismo, haber logrado juntar un montón de amigos. Porque más allá de las ventas, que es un hecho frío, para nosotros las salidas grupales acompañadas es un placer, porque además de acompañar, porque además de acompañar a alguna de las oficinas, nosotros hacemos un culto de la amistad. Y en cada lugar del mundo ganamos amigos. Queen Travel, experiencia al servicio del turismo, en Generaldeza Santa Fe 152, Las Perdices, Belgrano 376. Estos seis años de gestión fueron de acción constante, con la concreción de obras para mejorar la calidad de vida de todos los cablerenses. Regresamos de la pausa, Meli, ¿cómo te proyectas en el tiempo? ¿Ves más mujeres en la comería? ¿Te ves como un referente? ¿Ves crecida la empresa? ¿Te gustaría hacer otra cosa? La verdad que este año espero innovar con tecnologías nuevas. Quiero tener más maquinarias para el sistema agrícola. Viene una máquina que desarma y arma las cubiertas, o sea, las desarman o no las arma. Así que quiero innovarme en eso, en una enderezadora de llantas. Bueno, tengo varios proyectos en la cabeza para hacer este año. Quiero meterle más tecnología. Si nos vamos quedando con lo que tenemos, no, no es la idea, o sea, no sería la idea. Pero sí quiero agregarle tecnología a lo que ya tenemos. Tenemos servicios computarizados de balanceo, tenemos las máquinas de desarmar autos y de camiones, que sirven para algunas llantas agrícolas también, pero bueno, la idea es ir avanzando un poquito con la tecnología. Y eso te ayuda en tu tarea también. Exactamente. No solamente la mía, el rubro gomería es bravo, es un rubro bravo, bravo, bravo. Para el hombre y para la mujer. Para la mujer el doble porque hacemos fuerzas que no se puede, o sea, no la hace nadie. O sea, son fuerzas, no sé cómo explicarlo. Es mucho peso, es mucho peso, esa es la realidad. Y bueno, espero que si alguna mujer va a alguna gomería a pedir trabajo, que se lo den, que le den la oportunidad. O sea, que esa posibilidad también está en tu gomería. Sí, 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 de hecho yo estuve buscando gente hace unos meses atrás y se presentaron tres mujeres. Bueno. Hay que aprender después. Exactamente. Y te tiene que dar la contextura física también. Sí, señor. Pero bueno, la apertura está. Sí, 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 de una. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Porque te has hecho cargo del negocio familiar, todas mujeres y sin embargo te has hecho cargo. Y digo esto, ¿no? Estás mostrando por allí un rol diferente. Y lidiando con eso también. Y lidiando con eso. Un poco, ya de a poco se va a ir instalando en la sociedad. Espero que se vaya instalando, que la mujer no solamente sirve para estar en la casa. Lavando los platos. Ajá. Gracias, Meli. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.